Dios mío, yo tengo unas ganas de dar un humo y no tengo ni a un centavo. Ay, pero déjame yo llamar viejo. ¿Aló, Felo? Sí, Felo, ¿cómo tú estás, mi amor? Ay, ¿tú estás guapito conmigo? Ay, no digas eso, Felo. Tú sabes que yo te quiero. Tú eres el novio más lindo que yo he tenido en mi vida. No, 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 que yo te quiero a ti mucho. Mira, estoy necesitando, aunque sea para que tú me ayudes con algo. Ay, que se me fue el gato. Sí, ni a un chin de comida. Aquí estamos pasando mucha hambre. ¿Cómo? ¿A que sí me va a ayudar, Felo, entonces? Ah, pues te mando la cuenta de una vez. Ah, ¿cómo fue? Que tú vas a venir para acá, tráemelo. Y no me lo puedes depositar. No, 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 no hay problema, también tú puedes venir. No, pues aquí te espero, entonces, Felo. Nos vemos. No, yo también te quiero, lo más lindo que yo tengo. Ven acá. Y lo más lindo que tú tenías no era yo. Estraterias, Chelmy, que en su momento entenderás. Ay, me de la Antagracia. ¿Y quién será Felo ahora? Chelmy, ahora que me estoy bañando. Dale. Ay, mi madre. Buenas tardes. ¿Usted es el tal Felo? Sí. ¿Y es que se habla tanto de mí aquí? Ah, claro. Cada vez que se necesita algo. ¿Cómo va a ser? Pero yo estoy muy enamorado de tu madre. Eh, hombre, a usted lo están chapeando, eh. ¿Cómo así, niña? La pena. Estoy nada más por hoy. Ahí voy. Hola, Fe... Chelmy, ¿dónde está Felo? Felo se fue, mami. ¿Cómo que se fue? ¿Y él no me dejó dinero aquí ni nada contigo? 10 pesos que me dio a mí. Me lo quiero quitar también. Ay, Dios mío, pero yo no puedo creer esto. Algo pasó porque él no es así. Ah, ¿y qué hace la estufa prendida? Un cafecito que le iba hacia el viejo. Pero no sé qué pasa, que se fue. Ah, ay, Dios mío, tú prendiste la estufa y a tenés. Te tumbé la vuelta, mami. Sí. Se te va a dar mierda. Los videos presentados en Ríe Conmigo Ahora son con el fin de hacer reír y entretener. Ninguna actuación o historia involucra nuestras vidas reales. Gracias por seguirnos. ¡Usted lo ha dicho!